Bienvenidos al Reino Sagrado, soy yo Nick Master y estamos de vuelta a Covericle of Ages. Antes vamos a ver el hashtag, a ver que me habéis dejado, espero que nada perturbador. I'm gonna screw the nuts. ¡Hola Dante! Cuando el película admite que es el Reino Sagrado, ¿no vas a decir nada? ¿Qué pasa? ¿Dices nada? No es tan sencillo hacer que Link hable. Eso me ha gustado. Toma para ti. Para ti no, tú eres valo, pero te quiero. Y ya no me vas a comentar, así que vamos a terminar la voz mora de una vez, maldita sea. ¡Ay! Vale, estamos aquí, estamos aquí ya de nuevo. No me voy a meter ahí porque allí está el jefe, ¿no? Sí, todo eso tengo que dar la vuelta. Básicamente lo digo, ¡opa, opa, opa! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Vale, perdón, perdón, perdón. No sé a ver qué estaba, qué estaba esto así. Eh... Eh... ¡Hola! Estaba pensando que quería deciros, explicaros por qué estoy en la entrada de la mazmorra, porque cuando lo dejé estaba en el puntaqued con el búho. Y es porque, nada, guardé y salí, y al entrar de nuevo apareció el principio de la mazmorra, que era mi plan desde el principio. Porque, la sala de jefe está justo por aquí, así que ya está, hemos terminado. De hecho, de hecho, ahí está el mapa, o sea, no lo tenemos que bajar. Y al bajar, pues, 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 sentamos y... y ya todo pasa todo. Así que venga, hombre, tira aquí para allá. Tengo miedo de ver quién es el jefe. De hecho, este tío me va a causar problemas, así que voy a matar. Y, de hecho, voy a coger corazones, porque me conozco, y voy a morir. Os apuesto cinco rupias a que muero. Os apuesto cinco rupias a que muero. Y si muero, pues, os echaré la culpa. Porque habéis apostado en contra de mí. ¿No tenéis confianza en mí? ¿Ey, este cofre? ¡Hala! Pues nada. ¡Ah! Ah, me faltó una zona. Ah, vale. Me faltó una zona, claro que sí. En fin, entra antes de que te dispare. ¡Corre! Sal otra vez, sal otra vez, no. Ha llegado la hora de empezar el jueguecito. Ya me dividí, y conseguí ese poder en unirme. Y aliquilarme se acabó. Pero antes de grabar, te doy más de tu alma, adelante. ¡Ay, qué mono! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! No sé cómo funciona eso. Pero ese tío... Oye, ¿esto para qué es? ¡Ah, resetea el juego o algo! ¡Ah, ya sé qué hacer! Quizás tengo que hacer así. ¿O así? ¡Oh, qué susto! Vale, como... ¡Ah, qué susto! Ah, pensaba que ya se había muerto, tío. Menudo susto me he dado, porque pensaba que ya se había muerto, chaval. Fusión, hostia, qué cosa más fea. No me toques, eh, a mí no me toques. Me da esas que te... No, necesito que se vaya por acá. Que se vaya por allá. O sea, que se una, que se venga, que se... Corre. Eso es, te pillé, colega. Te pillé, te pillé, te pillé, te pillé. Ahora hago la primera vuelta. Te pongo así. Y ahora se van a chocar. ¡Ay, no se han chocado! Los muy asquerosos. ¿Puedo poner el pelo azul? Sí, sí, puedo. ¡Ah! Ah, vale, se han separado. Eso es, ahora. No, fallé. Eso es, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. ¡Ah, me das miedo! ¡Hostias! ¿Por qué tengo tan poca vida? ¡Wow! ¿Qué me estás contando, chaval? Bueno, pues nada, ponte... Ponte, no sé, lo que tienes que poner. Ponte aquí. Vale. ¿Pero por qué tengo tan poca vida, chaval? ¿Me hace daño o algo? O sea que, hombre, obviamente me hace daño, es un jefe, pero quiero decir... Venga ya, te habías enganchado, asqueroso. Este es jodido, ¿eh? Esta te la comes. Eso es, chaval. ¡Eres mío! Casi. Bueno, uno da vueltas, otro da vueltas. ¿Cuánto se van a encontrar, no? Digo yo lo que debería pasar. ¡Ahora! ¡Oh! Vale, creo que el rayo es lo que me hace daño. ¡Ajá! ¡Hasta nunca, caráculo! Dime que es el fin. ¿Es el fin, no? ¿No es el fin? ¡Eh, eh, eh! ¿Por qué no es el fin? ¿Por qué no te mueres? Me das asco. Vale, te vas a poner ahí, ¿vale? Después hago así. ¡Ah! ¿Como a mí me mates, tú? ¿Quieres un coso asqueroso? Me voy a enfadar contigo. ¡Ay, se me ha unido casi ahí, chaval! Me está disparando demasiado rápido el colega. Es verdad, por detenerles. No me acordaba. Vale, pues si hago así. ¡Ay, casi! ¡Hostia, es que hay otro ahí, chaval! Vale, espérate. Me voy a quedar aquí hasta que se junten. ¡Porque tengo miedo! ¡Ahora! ¡Venga ya, hombre! ¡Ahora! ¡Eh, eso como me ha dado! ¡Vaya timo! Vale, estoy jodido de vida, ¿eh? ¿Por qué no tengo botellas? ¿No es forma de conseguir botellas aquí o qué? Aquí en este juego. ¡Eh, venga ya! Os estabais uniendo a mí los de times. ¡Maldita sea! Vale, lo voy a poner... Lo voy a poner... Aquí. ¡No, mierda, que he hecho! ¡No, no, no, no! ¡Ah! Me he equivocado, maldita sea. ¡Eso es! ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No, no, 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 no! Tío, ¿qué me pasa? Me voy a pifiar. Me voy a morir. Me voy a matar. ¡No me mola! ¡No me mola, no me mola, no me mola, no me mola, chicos! Yo creo que quería contar cosas graciosas, pero no voy a poder porque me está matando. ¡Eso es! ¡Juntados de una vez! Espero que sea la última, maldita sea. ¡Quieres! ¡Ahora! ¡Venga ya, tío! Me ha dado, ¿cómo me ha dado? ¿Sabes que te odio? ¡Ahí está, jódete, mamón! Bien, 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 bien. Solo queda uno, 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 solo queda uno. Solo queda uno y ya todos seamos felices, todos seamos felices. ¡El rayo! ¡Ah, fuck! ¡Lin, que te va a matar! ¡Usa el escudo! ¿Sabes usar el escudo? Pues sí, úsalo. ¡Úsalo, hijo puta! ¡Ah, muérete! ¡Muérete, eh! ¡Muérete! ¡Muérete para siempre! ¡No vuelvas a aparecer! ¡Oh, gracias, 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 gracias! ¡Venga, más droga para la saca! ¡Tienes la tierra sagrada, una esencia del tiempo! Todo el que duerme en el seno de la tierra conocerá el calor nutriente de la tierra sagrada. ¡Bravo! ¡Amén, hermanos! ¡Uy, que se me cae el maldó! ¡Qué mal lo paso, tío! ¡Ha estado poquito, poquito de matarme, pero no lo ha conseguido! Porque soy un héroe, soy un héroe destinado a salvar el mundo. ¡No puedo morir! Excepto cuando nos matan. Esto es... Así que... ¡Lin, todavía te oigo un esencio cerca de la cordillera ondulada! ¡Ahí he estado yo! ¡Eh! ¡Pero que viene a la alguien! ¡Hostias! ¡Eh! ¡Estaba escapando un nuevo túnel y resulta que he salido por aquí! ¡Eh! ¿Qué haces hoy? ¿No lo sabes? El juego solo en la última moda de la cordillera ondulada. Tú también deberías probar. Vale, pues iré a la cordillera ondulada. En el siguiente episodio. Vamos a ver dónde está esto que es. ¡Oh, es mucho salto! ¡Me da miedo! ¿Y esto qué es? Aquí suena música de Goron Feliz, así que me fío de este camino. ¡Quita! ¡Fuera! ¡Madre mía, tío! ¡Madre mía, madre mía, madre mía! ¡Ha estado muy cerca! Pensaba que no lo contaba, chaval. Pensaba que no lo contaba, en serio. ¡No! ¿Qué he hecho? La pifié. Y de hecho no puedo salir. Bueno, os voy a contar una cosa que he pensado antes, mientras me duchaba. Y es que... Vosotros todos conocéis el juego de Zelda Twilight Princess, ¿no? O sea, todo el mundo lo conoce. No creo que haya aquí quien no lo conozca. Al menos alguien que no haya oído de él es imposible. Ah, se terminó el túnel, veremos casas nuevas. Algunos vuelos que ha abierto quedan. ¿Por qué no...? ¡Bee! Vale. Pues... Sí, ¿por qué no? O sea, ¿dónde está el túnel? ¿Es este? Oh, ¿qué es esto? ¿Qué tienes para mí? ¡A ver, a 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 ver... ¡Hostias! ¡Qué casualidad! ¿Y es a dónde tenemos que ir? ¡Ah, ja, 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 ja! ¡Oh! Conectado, bien. Pues eso, todo el mundo conoce a Zelda Twilight Princess. No, pues, cuando yo era pequeño y conocía el juego y tal, y salió la película Crepúsculo, ¿vale? Este romance asqueroso entre una tía en pará y un vampiro, que hay un lobo, hombre lobo también de por medio, que es gilipollas. A ver, yo siempre los he encantado jugar, debíais divertirme... No quiero divertirme ahora. Pues yo me enfadaba con esa peli porque, aparte de que me parecía un poco estúpida, se llamaba Crepúsculo. Y yo pensaba de pequeño que se llamaba Crepúsculo por Twilight Princess. Porque en inglés la película se llama Twilight. Y claro, Twilight y Twilight Princess. Y yo pensaba de pequeño que se había copiado el nombre. Y me enfadé mucho con la peli, le cogí asco. Al este de aquí lo que más se vea es el baile, Goron. Si no lo bailas bien, nada, buenos amigos. O sea que... No soy un buen Goron si no bailo bien, que no sé de... Eso no está bien, tío. Eso es discriminación. ¡Dame un besito! Bien, rupias, dame rupias. ¡Ay, otra vez! Se ha quedado todo de bolsa, me deprétame tus cosas. Esto para mí... ¡Ah, esto para mí! Bueno, ya te ayudas tú con eso, ¿vale? Ya, cójelo por mí, anda guapa. ¡Ah, te duele! Tengo más cosas que antes, hasta luego. No, yo tengo más cosas que antes. Creo, porque espero que esas rupias... Me hayan servido para algo, si no, me voy a poner muy triste. No me lo tengo que usted sin dar like, like. Y anoche estoy jugando a Minecraft. Y de hecho, me acosté a las 5 y 5... O, a las 5 y 10 de la noche me acosté. A las 5 y 10 de la noche me he despertado a las 7. Porque... Escuché el ruido que venía del cuarto baño. Y era porque se le ha caído un objeto. Y de hecho, tengo que... Tengo que recogerlo porque está en el vídeo ahí tirado. Así que... Pero nada, después me volví a dormir por suerte. Y ya me he despertado a las 9. No sé qué me pasa con las alarmas de mi móvil. Me da mucha rabia porque yo me pongo... Tengo 6 alarmas puestas. 6 putas alarmas puestas. Y solo escucho una. ¿Por qué solo escucho una? ¿Me vas a cobrar? No me fío. No me fío. No me fío del viejo asqueroso. No me fío. Me va a robar rupias. Me va a robar rupias. Si tengo muchas rupias. Tengo muchas rupias y no quiero perderlas. ¿Qué dices tú? Catanata seca. Entonces no es una catanata. No sé por qué he hecho eso. Da igual. ¡Oh! Bendito... Lo estoy diciendo aquí. Va a ser una fuente de hada, ¿vale? Parece guay. ¡Oh, mierda! ¡He quemado la roca! Pero lo que está diciendo que... Que eso, que me desperté y es que... No sé por qué, pero ahora estoy súper motivado. ¿Qué es esto? Salón de baile encima de la cordillera andulada. ¡Oh! Durante generaciones, mis antepasados se han sentado aquí guardando la paz en la cordillera andulada. Hay pasión en tu corazón. Desde hace muchos años, solo es que han demostrado ser el mar de los Goron. No han podido pasar por aquí. ¡Oh! Todavía vete. Parece que bailar es completamente necesario. El maestro Goron baila ahí detrás. Es un tío guay. Puedo ver tu futuro. Spiritus Goron, mostrádmelo. Increíble. Te veo bailar con pasión. Esto me suena. ¡Bienvenido! Soy la quinta creación de maestros bailarines y este es nuestro salón de baile. Para ser considerado, un Goron debe solucionar nuestro baile. Si bailas bien, tendrá una manera en brema fraterno. Cada intento es baile rubia. ¡Bailamos! Vale. ¿Tengo que explicarle cómo se baila? Sí, porque no sé bailar. Así que sabéis, chicos, cuando estéis en una pista de baile, haced los mismos movimientos que nos va a enseñar este tío. Me está diciendo una clase. Voy a hacer ritmo al comenzar a dar a baile. No hay que repetir el ritmo. Hay dos tipos. El primero es... Pulsame para moverte con ese sonido. Y el segundo... Pulsar para hacer una cosa en la luna en el último sonido. He hecho ruedas en total. Ahora el primero debe bailar bien así de ella. Y más de repente se acabó. Intentar es aprender. ¿Lo has cogido? Sí. Nos da igual no baile. Siempre que venga ritmo. ¿Grabes conmigo? Vale. Me grave a agudo. ¡Un, dos! ¡Un, dos, tres! ¡Estamos colados! ¡A ver si es que lo intento! Vale. ¡Qué guay! Me encanta algo así de Link. ¡He pulsado! ¡Ah, hijo de puta! ¡Vamos, te lo despieras otra vez! Ahora te empiezas de nuevo, porras. Vale, espérate. ¿Vale? Vale. ¡He bastante bueno! ¡Bien! 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 ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¿Tú me hubieras conseguido el problema fraterno antes de ver sin corón? Ahora empiezas a ir mi roca por la espalda y se me cae el pen y cosas así. ¡Ah, no, no! ¡Tengo sin nada, no, amigo! ¡Vamos siempre juntos! ¡No, de eso nada! ¡Me voy! ¿Tú qué dices, señor verde? ¡A poner tu futuro! ¡Lalalalalala! ¡Eh! ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué? ¡Un extraño vehículo! ¡A disparando a esto y siniestro! ¡Un extraño vehículo! ¡La moto y liana alfa están en este juego! ¿Te imaginas? ¡¿Te imaginas?! ¡Pero empujes! ¡¿Te imaginas?! ¡Ya no me lo he traído! ¡¿Pero podías sudorarme, hermano?! ¡Las teregras, mi antepasado se han guardado a la paz aquí! ¡Las teregras andulada! ¡No puedo irme! ¡Tengo tanta hambre que me comería un yacimiento! ¡¿Que ya os hago de comer?! ¡No! ¡Pobrecito! ¿Qué tal, hermano? ¿Estáis bailando bien? ¡No! ¡No! ¡Ya no voy a volver a bailar nunca más! Porque se me da mal Así ya sabéis, chicos Cuando estéis en una pista de baile, ya sabéis El grave tenéis que hacer así Y el agudo tenéis que poner una pose en plan de... Y ya está Estaba preguntándome dónde estaba mi gancho Porque no lo encontraba y me asusté, ¿sabes? Quiero llegar ahí arriba, ¿puedo? ¡Bien! ¡Puedo llegar ahí arriba! ¡Yupi! ¡Arriba, bye! Y los 40 ladrones ¡Ah, guay! ¡Bombas! No sé cuántas bombas tengo Pero, oye Ahora tengo bombas, de verdad ¿Tú qué te cuentas? ¡Ahora, guay! ¡Ahora, guay! ¡Ahora, guay! ¡Ahora, guay! ¡Qué más grave tienes para hacer un goro! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Tenemos muchos aspectos míticos! ¡Así como si alguno, cuídalo bien! ¡No! ¡Lo usaré mal contra gente extraña! Y monstruos variados A ver, ¿qué dice este cartelito de aquí? ¡Big Bang! ¡Hostia puta! ¡El origen del universo! ¡Tiro en vagoneta! Vamos a... Tiro en vagoneta Digo yo ¡Oh! Vale ¡Hostias! ¡Qué susto! ¡Cómo te odio! ¡Cómo te odio! ¡Qué fuerte! ¡El origen del universo está aquí dentro, chaval! ¡Ah! ¡Venga de aquí! ¡Vamos a... ¡Vamos a Big Bang! ¡Big Bang! ¡No me quiero tirar por ahí! ¡Porque solo que acabo en un sitio no guay! ¡Ah! ¡Mira! ¡Me lo he marcado en el mapa! ¡Qué guay! ¡No me toques, por favor! ¡Pues vamos a continuar por aquí! Digo yo, ¿no? Aunque estaba marcado hacia el otro lado, así que no sé... ¿Qué hacer? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Y por qué me da mal el rollo? Se busca vida energética para el Big Bang. ¿Eh? Eh... He trabajado hasta tan tarde estas últimas noches que no me siento con ganas de jugar. Y os enteré también un gran premio. Un cago de juego energético que me despierte. Tengo una paga, ¿no? ¡Bien! 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 ¡A! ¡E! ¡I! ¡Oh! ¡Hostia! Me voy a cargar tu habitación, ¿vale colega? ¡Eh! Quizás en la otra sala si hay algo escondido. Porque claro, como soy idiota no me di cuenta de que tengo una bala y de que podría usarla para acabar. Pero bueno. ¿Os he comentado que estaba jugando Minecraft hasta las 5 de la mañana? Creo que os he comentado eso. ¡Tío! Me dio mucho ganaje porque morí y perdí mis cosas y olvidé poner el Keep Inventory True, maldita sea. ¡Ah! Es que se le va a hacer. ¡Ah! ¡Viene un cofre! Vale. ¡Ah! Yo no te quiero, tío. Por aquí. ¿En qué parte del mapa estoy? Porque yo no voy a dejar ya el episodio. ¿Sabes lo que te digo? Estoy ahí, muy bien. Pero yo quiero saber cómo... Ahora cómo salgo de aquí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿A dónde salgo? ¡Hostias! ¡Yo quiero eso! ¡Ah! ¡Yo quiero eso! ¡Para! 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 ¡No me toques! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡No me toques! ¿Qué es? ¿Qué pasa? Ah, no. Aquí no. Seguro me suena, eh. Oye, ¿esto qué es? Aquí hay algo. Aquí hay algo seguro. Si no, lo dejo aquí ya el episodio. Encontré un pueblo también, pero como estaba en modo creativo buscando mis cosas, porque morí, pasé de él. Además, no tenía herrería, así que no tiene gracia. Los aldeanos son graciosos. Pues no, aquí no hay nada. Me siento estafado otra vez. En fin, vamos a dejar el episodio por aquí, ¿vale, chicos? Así que nada. Si os ha gustado, olvides darle un me gusta y compartirlo con tus amigos en tus redes sociales. Suscríbete al rey y nos agrado para ver más vídeos cederos. Que la senda del héroe os conduzca a la Trifuerza. ¡Adiós!